hola amigos espero estén genial hoy día quiero compartir con ustedes más información sobre Mesh Infinity que es uno de los nuevos juegos que se pretende lanzar en la red Rony y donde vamos a poder utilizar nuestros Axis este juego todavía está en construcción pero vamos a ver toda la información que nos entrega su página y también vamos a profundizar en el white paper para ver todas las ideas que tienen y que nos va a preparar este juego en el futuro antes de comenzar bienvenido al canal soy el Lunax quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito al canal muchas gracias recuerda que dentro del canal tenemos varias carpetas enseñando productos en específico y si estás buscando un exchange para comprar o vender criptomonedas tengo tutoriales para que puedas utilizar Binance te voy a dejar el link en la descripción bueno amigos espero que estén genial lo primero que les quiero aclarar es que les voy a dejar el link de esta página en la descripción para que ustedes también puedan comenzar a leer y también venir a inscribirse para el acceso anticipado cuando esto ya se desee probar también debemos aclarar que Mesh Infinity va a ser un juego para la comunidad de Axie Infinity que va a estar en la red de Ronin y obviamente donde vamos a poder utilizar nuestros Axis entonces si te interesa registrarte para poder utilizarlo de forma anticipada acá simplemente vas a tener que colocar tu mail y te va a llegar la información cuando el acceso esté disponible acá también nos indican el por qué están haciendo esto y ellos están construyendo Mesh Infinity porque nos encanta hacer videojuegos es lo que aman y creen que los videojuegos basados en la blockchain NFT son el futuro en el que los usuarios serán los verdaderos dueños del juego un futuro en el que podrán pagar para jugar y jugar para ganar construyendo sus propios mundos algunas premisas que ellos también nos entregan son un videojuego debe ser divertido ante todo la economía debe estar enfocada en mantener su equilibrio teniéndola implícita en el núcleo del juego con fuentes y sumideros adecuados y mecanismos de entrada de liquidez innovadores para la comunidad Mesh Infinity desde su creación tendrá diseñado todo un ecosistema que favorezca el desarrollo de las comunidades en torno a los esports que es Mesh Infinity este es un videojuego battle royal basado en el universo de Axie Infinity en el cual los usuarios poseedores de Axie podrán adquirir Axie Mesh y participar en las batallas épicas para obtener recompensas como SLP AXS o NFT los Axie Mesh serán el núcleo del juego tendrán diferentes cuerpos bases al igual que hay diferentes tipos de Axie como bestia insectos mecánicos plantas reptiles oscuridad agua pájaro amanecer los Axies sólo pueden usar un Axie Mesh si son del mismo tipo como vamos a poder obtener los Mesh van a existir las cajas misteriosas esa es la manera en la cual podrán acceder a increíbles Mesh armas piezas de gran valor para el juego existirán dos cajas misteriosas principales la caja misteriosa grande y la caja misteriosa pequeña aunque se pueden agregar más tipos según las temporadas o los ajustes de diseño del juego acá se ven los dos tipos de caja y por la primera que vamos a partir en la caja misteriosa grande estas cajas permitirán a los jugadores adquirir el Axie Mesh con las armas y piezas necesarias para poder participar en las batallas las cajas misteriosas grandes muestran el tipo de Axie robot que contiene y se obtienen en el marketplace comprándolas con AXS con recompensas dentro del juego y también en eventos especiales al resaltar vamos a necesitar AXS para poder adquirir estas cajas luego vienen las cajas misteriosas pequeñas estas tendrán elementos del juego como piezas scheme sticker y otros objetos estas cajas se pueden obtener en el marketplace mediante SLP o AXS además se pueden adquirir ganando partidas mientras se avanza en la ruta de trofeo ahora si te estás preguntando dónde luchan los Mesh estos van a tener tierras las tierras NFT serán la unidad estructural del Mesh Infinity y ahí se crearán las arenas de batalla arenas de entrenamiento garajes de Mesh y donde los circuitos profesionales y sport funcionarán las tierras pueden ser adquiridas en el marketplace por los usuarios individuales o en asociación con otros para ser arrendadas explotadas o vendidas de manera libre en la comunidad luego en la parte de abajo podemos encontrar el roadmap y lo que más nos interesa son las etapas de desarrollo del videojuego indica que en el primer trimestre del 2022 comenzó el desarrollo en el segundo trimestre se hará el lanzamiento de la web y el white paper que es lo que estamos revisando y en el tercer trimestre del 2022 debería hacerse el lanzamiento del prototipo luego a finales del 2022 vamos a tener el lanzamiento del MVP lanzamiento de la versión alfa y ya para el 2023 tenemos el lanzamiento de la versión beta luego a mediados del 2023 estaría casi completo lo que es el lanzamiento y por último también dentro de este periodo del 2023 se va a hacer el lanzamiento del marketplace junto con la venta de los AxiMesh o sea los NFT cuáles son las características especiales que va a tener este juego bueno AxiMesh personalizables crea mejora y personaliza tu AxiMesh con diferentes armas habilidades y con médicos para asumir diferentes roles en la arena de manera genial también encontraremos las tierras las tierras es donde se ubicarán las granjas de almacenamiento de AxiMesh las competiciones de club arena y otros elementos que darán un nivel de profundidad a los Mesh Infinity y por último también tenemos competencia en la cual son el motor que va a impulsar toda esta economía y por lo tanto incorporarán un propio diseño del juego para llevar a cabo la estructura funcional de los eSports dentro de este ecosistema acá abajo nos tienen una galería donde podemos ver más o menos lo que está pasando por la mente de ellos vemos que aquí están los Mesh disparándose entre sí tenemos el tiempo arriba también vemos los Axis que nosotros tenemos y los que vamos eliminando y por último acá abajo ya tenemos los diseños de los Mesh y cómo se podrían ir viendo también nos muestran algunas cajas y diseños pero también les quería mostrar que en el último tweet que ellos han subido ya nos han mostrado cómo se vería en nuestro celular para que lo podamos jugar esto es más o menos la idea como pueden ver acá están los diseños de los robots arriba está nuestro Axis también podemos ver que los Axis van a tener niveles e inclusive vamos a poder ver todas las armas que les podemos acoplar por acá encontramos las diferentes clases y también en la foto que sigue se puede apreciar mucho mejor el AXS que tenemos el SLP y las diferentes armas que se van a poder poner también con algunas estadísticas a considerar acá también vamos a poderlos aumentar de nivel ahí dice mejorar y como ven acá arriba las armas también tienen niveles por último ya vemos la estructura vemos cómo puede ir cambiando su cola sus armas entre otras cosas por lo tanto esto va a ser bastante diverso y aquí están los diferentes Axis y también vemos que van a tener niveles ahora como ellos planean quemar SLP toda transacción realizada en SLP va a contribuir al tesoro de la comunidad de la siguiente manera el 35% de los ingresos que sean generados mediante vídeos remunerados se destinarán para la compra de SLP en el mercado para agregarlos al tesoro de la comunidad además encontramos un 5% de impuesto por la posesión y utilización de las tierras en caso de no utilizar la tierra se cobra un 1% mensual de su valor en total este impuesto irá al tesoro de la comunidad también encontramos un 10% de depósito de batalla en las batallas de AXS y Mets los usuarios deberán realizar un depósito de batalla con SLP para crear un premio acumulado antes de que comience cada batalla de este premio se destinará el 10% para el tesoro de la comunidad y luego encontramos que por transar en el marketplace también nos van a cobrar una comisión del 2% más abajo también podemos profundizar en quién es el equipo y también están los links para que los podamos ver en linkedin por si ustedes quieren profundizar por último dentro del white paper me gustaría resaltar algunas cosas como la economía acá ellos entienden que deben ser extremadamente cuidadosos con la economía del juego en esta sección se van a describir las diferentes estrategias que quieren implementar para equilibrar la economía una suposición clave es que los usuarios difieren de su nivel de habilidad los usuarios de bajo rendimiento tendrán menores ingresos por partidos y por lo tanto ganarán menos que los jugadores que tengan un alto rendimiento por la misma cantidad de partidas esto conduce a la desigualdad dentro de la comunidad es importante tener esto en cuenta para ejecutar estrategias que mitiguen este problema por lo tanto se va a recurrir a copas de recompensa variable también tasas de impuestos sobre la tierra basada en los ingresos y también ajustes del sistema de emparejamiento luego nos hablan del mercado y los usuarios podrán negociar sus en el marketplace y las transacciones se realizarán en SLP y AXS estos son los NFT que estarán disponibles en el mercado las cajas grandes misteriosas que vimos las pequeñas cajas misteriosas se van a encontrar piezas tierras edificios y objetos en las operaciones comerciales de p2p que es entre personas en el marketplace se dividirá de la siguiente manera beneficio del jugador se va a llevar el 95% el equipo de desarrolladores se va a llevar el 2% y la tesorería se va a llevar el 3% nota importante de acuerdo con las pautas del programa desarrolladores el lanzamiento del mercado y las ventas de NFT se realizarán después de la aprobación de SkyMavies por lo tanto en las etapas iniciales las piezas no serán NFT después del lanzamiento los usuarios podrán intercambiar todos sus artículos luego nos hablan de jugar y ganar el objetivo que nos proponemos lograr es crear un videojuego divertido en que los usuarios puedan ganar SLP y AXS a través de partidas intercambios y la creación de contenido dentro del universo de Mets Infinity entendemos que no todos nuestros usuarios podrán ganar en una economía que depende únicamente de los registros de nuevos usuarios así que tenemos diferentes propuestas que nos ayudarán a lograr una economía estable donde las ganancias están correlacionadas con las inversiones el tiempo de juego y el rendimiento en las partidas los usuarios podrán ganar de las siguientes maneras vender el SLP o el AXS que ganen cuando ganen las partidas de jugador contra otro jugador o sea el pvp también van a poder ganar torneos también pueden vender su axi match o cajas misteriosas o piezas pueden también comercializar con las parcelas edificios o arenas de batallas también van a poder alquilar parcelas axi match edificios o arenas de batalla pueden recolectar e intercambiar axi match raros especiales y épicos y también pueden crear pegatinas o texturas para axi match y venderlas en el mercado luego nos hablan de la economía del juego y ellos comprenden que deben ser extremadamente cuidadosos con la economía en esta sección se describen las diferentes estrategias que quieren implementar para equilibrar la economía un punto clave es que los usuarios difieren en su nivel de habilidad e intereses los usuarios que no se desempeñen bien en las competencias tendrán menores ingresos por partida en comparación a los usuarios de alto rendimiento esto conduce a la desigualdad dentro de la comunidad es importante tener esto en cuenta para ejecutar estrategias que mitiguen este problema algunas de estas propuestas son recompensas variables dependiendo de los trofeos que hayas recibido el usuario depósitos de batalla variables basados en ligas grabar a los propietarios de tierras en función a sus ingresos y también ajustes en el sistema de casación las monedas o token de circulación en match infinity son el slp y el axs axi match y piezas serán activos digitales dentro del juego y serán en este además habrá backtest una moneda blanda que circulará dentro y no será un token luego nos habla del axs y nos indica que será uno de los tokens más valiosos dentro del juego y se va a utilizar para realizar las siguientes transacciones vamos a poder hacer depósitos para competir en las ligas vamos a poder hacer depósitos de batallas mensuales para ligas competitivas y también tenemos los premios de las ligas competitivas luego también con el axs vamos a poder hacer compras de cajas misteriosas grandes también vamos a poder comprar algunas pegatinas especiales compras de terrenos compras de edificios compras especiales de cosméticos y también está el pago de impuestos territoriales también nos habla después del slp que éste va a ser el token con mayor volumen de transacciones y se utilizará para las siguientes transacciones vamos a poder depositarlos para las batallas y poder competir batallas mensuales y también los premios de liga y por último también lo vamos a poder utilizar para poder comprar cajas misteriosas pequeñas compra de pegatinas especiales compra de cosméticos especiales pagos de alquiler de almacén y también actualizaciones de almacén luego continúa hablándonos de las insignias las insignias son la moneda blanda de met infinity sólo se pueden adquirir jugando y está directamente relacionado con el esfuerzo que hacen los jugadores las insignias se utilizarán para adjuntar piezas al axi met y para actualizar las piezas los usuarios tendrán misiones diarias que completar y así es como obtendrán estas insignias la cantidad de insignias que se pueden obtener en un día será limitada y para seguir ganando más deberán ver vídeos publicitarios por último ya nos empieza a hablar de lo que es la tesorería del slp y el axs uno de los objetivos para mantener una economía estable y que aumente el valor del slp en mediante el uso de diferentes mecanismos que lleven a los usuarios a contribuir al tesoro comunitario de slp así toda la compra realizada en slp contribuirá a la comunidad de la siguiente manera acá nos pone que en el mercado el 3% se va para allá el depósito de batalla es del 10% los impuestos de publicidad 35% y otros impuestos 5% por lo tanto acá nos muestra que estas diferentes propuestas que ellos hacen cierta cantidad de slp va a ir a la tesorería de la comunidad y por último ya nos hablan de los ajustes que se puede hacer en la economía las piezas y los suministros circulantes de piezas serán fundamentales para la economía de mesh infinity así será imperativo que el equipo de desarrollo regule cómo se emiten estas piezas iniciales y para ello se realiza un sistema que permite mantener un ajuste y revisar constantemente el mercado para equilibrar la oferta y la demanda aquí hay nuevas piezas que ingresarán al mercado como en la compra de axi mesh y también aumentar la tasa de fusión de piezas bueno compañeros como verás el white paper sigue con varios detalles más yo me quería enfocar en la economía del juego para tener una idea de cómo iba a funcionar esto y si realmente iba a ser entretenido y rentable poderlo jugar hasta ahora tienen bastante información para que nosotros podamos profundizar recuerda que te voy a dejar este link en la descripción por si quieres seguir leyendo todo lo demás que nos describen espero que con esta información haya quedado un poco más claro de lo que se está proponiendo en este juego mesh infinity el cual se ve bastante interesante y atractivo pero como vieron en sus fechas para que esto esté terminado al 100% necesitamos que llegue finales del 2023 pero ya a finales de este año deberíamos tener un demo y ver cómo va a funcionar este increíble juego me encantaría que en la descripción me dejarás tu punto de vista quiero saber si te llama la atención qué opinas de este juego si también ha captado tu atención por mi parte me queda agradecer que hayas visto el vídeo éxito que estén muy bien